Geométric ¿Vale? Provección geométrica ¿Qué tiene de especial? Lo de que se multiplicaba Se va multiplicando En vez de... En vez de sumar se va multiplicando Entonces la más simple por ejemplo Podría ser el cruz Pues así Porque va multiplicando por 2 ¿Vale? Al número que va multiplicando se le llama razón Y el primer término es el término El término general La fórmula del término general es... Entonces le dan el cruz externo Y la razón Si puedes calcular el término 5 por ejemplo Sería el primer término que es 3 Por la razón elevado a 5 menos 1 es 4 Sería 48 Pero no te lo vas a poner tan fácil ¿Qué te van a poner los problemas? ¿Adiós? ¿Degramos uno y otro? ¿No? ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Toma? Perdido Como el 3 Te pueden dar... Te pueden dar dos casos Te pueden dar... Desde esta misma Te pueden dar el primer término Por el primer te quedan el primero y el cuarto ¿Qué haces tú con eso? Puede calcular la razón Porque el cuarto término es... El primero... Por la razón elevado a 3 ¿Vieron? El cuarto término es... Cuarto término es... Cuatro El primero término es 3 Por la razón elevado a 3 Y el que pasa dividiendo Que era O sino a la R elevado a 3 Y R sería la raíz cúbica de O ¿Cierto? Si te dan por ejemplo el segundo... Y el quinto... ¿Cómo se haga tú la verdad? Segundo, tú sabes? A... A... 5 Igual a... Si le pones con el que así O que hago? Que igual a 1 O que hago? El igual a 1 A 5 R, ya 5 igual a 1 por R igual a 4. ¿Dónde pongo en R? También no me ocurre ninguna forma. ¿Cómo se saca tu daire? A R igual. Está a 1 y R. Muy fácil. Y al ver aquí, a 1. A 1 sería 6 partido de R, ¿no? Si lo sustituye aquí, tendría que 48 por R. 6 partido de R por R igual a 4. O sea, aquí queda que R igual a 3 es... 48 partido de R. Y él tiene una fórmula para sacar a R. Porque R siempre lo hace. R elevado a... M menos R es igual a M entre a R. ¿Qué es la fórmula equivalente a la de antes? R1 igual a 8, R igual a 2. Pero de esta forma. Pero de esta forma, el gran M5N2, 5 menos 2, que es este partido de R. Que sale en el tirón la R. Y la vez que tiene la R, puede sacar a la 1. Pero R ya tiene medio cero. Ahí que hace problema, ¿verdad? ¿Qué?